Mexicanos, hasta los imperios más grandes y poderosos, a través de la historia de la humanidad, han caído, se han derrumbado, han quedado hecho polvo. Y esta no fue la excepción para el partido que gobernó 90 años México, cediendo nuestro petróleo, nuestro oro, nuestra plata, nuestras playas e incluso, si hubiesen seguido, hasta nuestro litio. Hablo nada más y nada menos que de la mafia en el poder, el partido revolucionario institucional, el PRI. Un partido que terminó saqueando hasta la última gota de fe del mexicano, quien vio en Andrés Manuel López Obrador la esperanza. Y con esa esperanza, el pueblo volvió a las urnas en este 2021 y le dio la estocada final al PRI. Hoy, ante la peor de sus derrotas, los pocos PRIistas que aún quedan, piden la renuncia de Alito e incluso se han enfrentado entre ellos mismos, dejándoles ver a todos que llegaron a su fin. Dale me gusta a este video para que más personas se enteren de esta importante noticia. Creo en una nación fuerte. Creo en un México donde todos seamos iguales. Mexicanas y mexicanos, sean bienvenidos a Campechaneando. mexicanos, espero que tengan un excelente sábado y nos encontramos a 3. 3 de julio del año 2021. Cae el último imperio del mal en México, el Partido Revolucionario Institucional. Adiós al PRI. Señores, hoy salió en la revista Proceso una portada impactante. una portada diferente que muestra cómo ese imperio, porque de hecho era un imperio, recuerden que los presidentes antes vivían en los pinos como reyes. dilema para sobrevivir entre Moreno y la oposición. Esta portada de la revista Proceso demuestra algo. Número uno, el PRI no solo va en declive. El PRI se fragmentó. El PRI lo perdió todo. Y ahorita les voy a dar el testimonio de una de las PRIistas que habla del daño colateral de Alito. Quiero que escuchen este video, por favor, con mucha atención. Dice todo tal cual debe de ser. Escuchen esto. Agradecemos a los medios que estén presentes y sobre todo la anfitrionía de quienes nos hicieron el favor de invitarnos hoy, candidatos del PRI, que estuvieron en esta última contienda, liderazgos de mucho tiempo, que han estado siempre en la batalla y en la pelea por el partido. Quiero decirles que este movimiento es un movimiento de la militancia donde muchas expresiones nos hemos unido con una sola causa, que Alejandro Moreno renuncie. ¿Por qué su renuncia? Y la exigimos no solamente de él, sino de todo el Comité Ejecutivo Nacional, porque ellos son los responsables de la gran derrota que tuvimos. La peor derrota histórica del partido, donde perdimos ocho gobernaturas que gobernaba el partido. De las quince gobernaturas que estaban en juego no se ganó ninguna. Se perdieron 140 distritos federales en relación a la elección anterior y en los estados perdimos dieciocho congresos locales, perdimos doscientas cincuenta presidencias municipales. Las cifras son aterradoras, no ganamos absolutamente nada. Y en la mayoría de estados ni siquiera ganamos una diputación ni local ni federal. Eso es lo alarmante del partido. Después de ser el partido más importante de México, que mantenía su hegemonía durante muchos años, aunque el gobierno fuera de un partido distinto, Alejandro Moreno lo terminó. ¿Por qué? Porque quiso ser un dictador dentro del partido. Modificó los estatutos para él ser quien definiera cada una de las candidaturas. Tiene todos los órganos controlados, el consejo político, la comisión política permanente, los comités estatales. Todo él lo definió y él lo decidió. Así es que sí es una responsabilidad directa y también tienen corresponsabilidad. ¿Priistas? De hecho lo escribí en un tuit, ¿eh? Lo escribí en un tuit. Aquí está. El PRI quiere sacar a Alito porque no cumplió sus promesas. El PRI se queja de sí mismo. Jamás imaginé verlo. Lo único que estuvo mal fue la situación que se dio en la Ciudad de México. Hoy, por más que Alito quiera decir que ganaron, que están bien, bla, 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 bla. La realidad es totalmente distinta. Solo en Alitolandia, en algún lugar recóndito, en su imaginación, existe un PRI fuerte que lo ganó. ¿Ganó qué? El papelito dice otra cosa. Señores, Alito luego se fue a culpar a Morena. Se han quejado de que el presidente de México culpa a otros, como a Peña, Calderón, pero luego Alito hace prácticamente lo mismo y sin sustento porque por lo menos el presidente Andrés Manuel con sustento. Alito con puro cuento tipo La Rosa de Guadalupe o algún tipo de película de esas fantasiosas donde creen en los unicornios o en los pegazos. Bueno, así es él. Pura imaginación, nada tangible, ningún tipo de prueba, pura especulación o como diría Loretito, fuentes cercanas que no puedo revelar. Entonces, hoy, ¿qué es lo siguiente? Pues desviar el tema. Y el PRI lo sabe hacer. Esas famosas cortinas de humo, cajas chinas, etcétera. Vuelven con el tema de la Ciudad de México y Claudia Sheinbaum. Con la línea 12. Con los niños. ¿Se acuerdan? Han hecho todo lo que han podido. ¿Por qué? Porque por más teatros, por más llanto, por más lágrimas, por más que hayan dicho una y otra vez que todo fue por culpa de Morena, de un infiltrado de Morena. Yo les digo y les repito, toda esta situación que se dio no fue más que provocada por el mismo PRI. Y estamos viendo la caída de quien en su momento fuese el partido más poderoso de este país. La vida da muchas vueltas. Se los puedo decir yo. Subes y bajas. Tú tienes que aceptar que eso sucede. Una vez que tú aceptas que no tienes el control de nada, vas a poder ser feliz. Alito, el consejo que se le puede dar es que acepte que no tiene el control de que ya se perdió. Que no hay forma alguna de que él pueda provocar que los mexicanos vuelvan a creer en ellos. No hay forma alguna. Menos para las nuevas generaciones. Les voy a decir una cosa. He estado tocando el tema. He buscado comentarios de los jóvenes y me he dado cuenta de ello. Las nuevas generaciones. Quiero que chequen una información. Aquí está la información. El PRI pide más presupuesto para el Instituto Nacional Electoral. Alista Iniciativa para Nueva Designación de Presupuestos de Egresos. En septiembre, dentro de dos meses, el presidente de la República presenta el presupuesto para 2022. ¿En qué se va a gastar el dinero? Se requiere la mayoría simple. 250 diputados más uno. Ya lo tiene. Alito quería el tesoro. Quería el presupuesto que se tiene porque el Poder Legislativo confirma lo que manda el presidente lo niega o lo modifica. El PRI quería tener esa parte con el PRD el PRI-AN-RED y tocar el presupuesto. Y ya empezaron a listar una iniciativa para seguir teniendo según ellos, la ventaja con Lorenzo Córdoba. No van a poder hacerlo porque se requiere únicamente la mayoría simple. 250 más uno. Y si el PT y el Verde Ecologista no traicionan, pues van a conseguir el presupuesto sin necesidad del PRI-AN. Pero imagínese ya Alito preparando que le den más dinero al INE. O sea, siguen cometiendo los mismos errores. Es más, Rigoberta Menchú Premio Nobel de la Paz rechaza lo que ha hecho el PRI. Lo que sucedió con el PRI la semana pasada, esta semana, perdón, fue como que ya estaba así el edificio a punto de caerse y alguien llegó y le dio ¡pah! y ¡pah! se cayó. De por sí estaban ya en la lona y fue la cereza del pastel lo que sucedió esta semana. Hasta el propio Claudio X. González se da cuenta de que estos señores no le funcionaron. Eso significa que tampoco van a tener el dinero de los empresarios. Recuerden que cuando Frena no pudo con Gilberto Lozano apareció el Vapor México que fue la respuesta a que Frena no pudo. Gilberto Lozano había dicho que iba a llegar 7 millones de personas al Zócalo. No llegaron ni sus familiares. Y terminando el campamento de Frena aparece el Vapor México de manera inmediata y el Vapor México opta por juntar al PRI-PAN PRD y ¿qué creen? ¿no les fusionó? ¿Hay algo que puedan hacer mis hermanos? La verdad yo se los digo sinceramente ya no hay nada que puedan hacer. Eso ese partido ya pasó a la historia y algo importante que las futuras generaciones vienen más preparadas y saben perfectamente quiénes son esos tipos y no los van a dejar regresar. Así de simple así de fácil cae el último imperio del mal en México el partido revolucionario institucional el PRI. Señores denle me gusta este video para que más gente lo vea. Yo soy Capechaneando y les invito a ver mis otros videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!